buenas tardes desde texas public radio yo soy pablo de la rosa con las noticias de todo el estado de texas gracias por acompañarnos miembros del caucas hispano y destacados demócratas del congreso llevaron a cabo una conferencia de prensa en washington hoy miércoles en respuesta a las negociaciones de la casa blanca con los republicanos del senado para implementar controles estrictos sobre la inmigración a cambio de votos para proporcionar ayuda a ucrania israel y taiwán el senador de nueva jersey robert menéndez dijo durante la conferencia de prensa que no hay un amplio apoyo de los demócratas sobre lo que la administración de bayern ha negociado con los republicanos lo que el presidente está proponiendo si es como se informa creo que está muerto al llegar es un completo punto muerto no debemos permitir que nos presionen para aceptar estas píldoras venenosas en nombre de apoyar a nuestros aliados en el extranjero los republicanos bloquearon la semana pasada el proyecto de ley de financiamiento suplementario de bayern para la ayuda a ucrania israel y taiwán proponiendo cambios a las vías humanitarias para los migrantes hacia los eeuu que los defensores de los derechos humanos dicen que comenzarán a desmantelar permanentemente el sistema de asilo y refugiados del país estos serían los cambios más amplios antimigrantes y permanentes a nuestra ley en una generación sería una completa traición las propuestas de la administración parecen una lista de deseos de los más locos sueños de stefan miller la representante de california nanette barragán dijo durante la conferencia de prensa que conceder concesiones a los republicanos en este acuerdo de ayuda extranjera establecería una precedente difícil y esto es exactamente lo que quieren los republicanos quieren poder obtener esto ahora y cada vez que votemos sobre algo más sobre ayuda extranjera o lo que sea van a pedir más y más y más el presidente bayern tiene hasta el final de esta semana para llegar a un acuerdo con los republicanos antes de que el congreso se clausure un senador estatal que representa una gran parte de san antonio y el suroeste de texas incluyendo ubalde ha presentado oficialmente su candidatura para un asiento en el senado de los eeuu el senador estatal del partido demócrata roland gutiérrez espera derrotar al actual senador republicano de los eeuu ted cruz gutiérrez ha sido uno de los críticos más francos de los líderes del partido republicano por priorizar políticas anti inmigrantes y por no haber aprobado ninguna medida de control de armas después de la masacre en ubalde en la escuela primaria rob que dejó 19 niños y dos maestros sin vida están matando a nuestros niños con sus leyes latsas sobre armas están matando a todos nosotros con sus leyes latsas sobre armas y en texas cualquier idiota puede caminar por la calle con una r15 en su hombro y ni siquiera un policía puede detenerlo cómo tiene eso algún sentido ubalde está en el distrito de gutiérrez y él se ha dedicado a buscar respuestas sobre lo que sucedió ese día así como a investigar la respuesta de las fuerzas del orden un grupo de residentes del valle del río grande protestaron frente a la oficina de la congresista republicana monica de la cruz el lunes exigiendo que llame un alto el fuego entre israel y jamás esta protesta se llevó a cabo como parte del día global de acción por gaza convocado por activistas de todo el mundo después de que las naciones unidas no lograron aprobar una resolución de alto el fuego alrededor de 10 residentes del valle del río grande se reunieron frente a la oficina de la congresista en macalén y estuvieron protestando durante unos 15 minutos cuando llegó la policía el grupo de manifestantes que creció a alrededor de 20 personas se trasladó a la esquina de la calle mientras los autos tocaban el claxón al pasar en señal de aprobación de la cruz ha patrocinado un proyecto de ley en apoyo a israel desde el ataque de jamás el 7 de octubre también ha calificado a quienes protestan contra el asesinato de palestinos por parte de israel como activistas pro jamás la organizadora de la protesta mary melhage dice que ejercer presión es necesario para lograr algún cambio ya sea que estemos de acuerdo con sus políticas o no se supone que ella nos representa se supone que debe escuchar a sus electores y responder a nuestras demandas en lugar de solo basarse en sus creencias personales y en aquellos que le hacen donaciones de la cruz ha recibido más de 13 mil dólar por para su campaña por parte del comité de asuntos públicos de israel en eeuu o apec durante este ciclo electoral en un comunicado de la cruz reiteró a texas public radio que israel tiene derecho a defenderse después del ataque del 7 de octubre michelle vallejo quien desafía de la cruz en las elecciones del distrito 15 previamente se negó a comentar si apoyaría un alto el fuego el departamento de bienestar animal de san antonio está en busca de familias que puedan cuidar a más de 100 perros y gatos durante esta temporada navideña para reducir las posibilidades de tener que sacrificarlos el evento llamado falala foster drive de servicios de cuidado animal tiene como objetivo colocar a los animales en hogares temporales durante el menos dos semanas hay docenas de perros medianos y grandes cachorros y gatitos disponibles muchos de los cuales fueron encontrados abandonados cada animal viene con suministros y atención veterinaria para obtener más información visite la página de internet san antonio dot gov esto ha sido tpr noticias al día nos vemos mañana jueves con más reportajes de todo el estado siga nuestro canal en youtube o facebook para no perderse ninguna historia desde el valle del río grande para texas public radio yo soy pablo de la rosa este año en texas mutual insurance company estamos celebrando 25 años de dividendos con un récord de 340 millones distribuidos en negocios de texas vea como los negocios son mejores con texas mutual en texas mutual.com diagonal dividendos